¡Suscríbete al canal! Hizo correr el 2, Piedra Veloz, estiró dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, Café Rice a la cabeza adentro, corre Don Nico H, medio cuerpo por fuera, Tóxico, cuerpo y cuarto abierto, está ubicado el memorioso medio cuerpo por dentro, corre, Imaginate a dos cuerpos adentro, Brooklyn Contador, cuerpo y tres cuartos abierto, corre, Zab Zayton en los últimos 600 metros adelante, corre, Piedra Veloz, lo sigue por fuera, el competidor Don Nico H, a la cabeza por fuera, está ubicado Café Rice, tres cuartos de cuerpo abierto, corre, Tóxico en los últimos 400, siempre Piedra Veloz adelante, comienzan a voltar el codo desde la quinta, ya están en la recta final, 270 para el disco, adelante, corre, Piedra Veloz, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera, el competidor Café Rice en el medio, viene corriendo Don Nico H en los últimos 190, por dentro, Piedra Veloz por fuera, viene corriendo el competidor Café Rice en los últimos 70 metros, por fuera, corre Café Rice, cuerpo de ventaja, ganó la quinta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.